entonces mientras el pueblo engañado y los de asunidos que no pegan una mientras el pueblo engañado votaba porque se pare la producción petrolera ahora necesitamos más petróleo que nunca para que no hayan apagones entendieron o no entendieron o hay que ponerse los coma y citos para que entiendan pero adicionalmente de esto ya anuncia jonsaluquillas que contratarán barcazas barcazas para generación térmica barcazas para generación térmica o sea retrocedimos 20 años atrás y volvió el negociado no dije negocio el negociado de la generación eléctrica porque el pueblo desgraciadamente y los analistas igual no conocen la materia entonces tragan cualquier cuento entonces aparecen siendo la nueva refinería es una es un terreno aplanado obvio que hay que aplanar un terreno si usted quiere construir una casa tiene que aplanarse un terreno a caso que pueda hacer sobre una superficie regular pero el aplanamiento de un terreno es una es un aplanamiento que es toda una infraestructura para soportar para soportar una construcción de petroquímica y de refinación y ahí se construyó el acueducto la esperanza se hicieron cuatro se contrataron cuatro licenciamientos se construyeron vías de acceso campamentos y una cantidad de cosas entonces vamos a pagar factura pero cuando comiencen los apagones acordaránse del tema de la pregunta del itt también y entonces de los cuatro años tenemos que pagar por todo esto tenemos que pagar por todo esto por la improvisación y encima por los que dijeron que más o menos utilizando utilizando el lenguaje popular a tatá y el petróleo guácala el petróleo el petróleo sirve como fuente de ingresos fiscales y también para este tipo de situaciones es como que apareció el tema y hay una crisis energética pero una crisis energética que se ha generado por la desidia de los gobiernos de moreno y del aso y cuando a ti te falta y te comiencen ya están racionando el diésel priming ya están racionando cuando te racione la electricidad no te olvidarás como botas el gerente de la corporación eléctrica ecuatoriana selec señor gonzalo uquillas atendiendo una invitación de contacto directo de coavisa y entonces dijo lo que hemos venido diciendo pero obviamente no lo dijo con la gravedad que lo vamos a decir qué es lo que dijo que en el ecuador hay un déficit actual de cuatrocientos cincuenta megavatios ese es el déficit que existe cuatrocientos cincuenta megavatios que dije yo hace pocos días en este mismo canal que el crecimiento de la demanda es enorme en materia eléctrica porque crece la población y crece la demanda y que no se ha hecho nada pero nada quiere decir n a d a en ir aumentando las centrales hidroeléctricas haciendo que crezca la generación hidroeléctrica entonces qué hizo el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo que son los mismos porque Uquillas estuvo con el gobierno de Moreno y Uquillas está con el gobierno de Lazo son los mismos qué hicieron no hacer absolutamente nada en el tema de hidroelectricidad para que mejore ese tema para incrementar proyectos de generación hidroeléctrica para incrementar otros desarrollar otros proyectos adicional incluso enfrentar los problemas que tienen con algunas centrales si no creo que hicieron fue la más cómoda y perjudicial para el Ecuador que fue incrementar el parque térmico qué quiere decir parque térmico de generación eléctrica las centrales que producen electricidad a partir de hidrocarburos hidrocarburos del consumo de hidrocarburos entonces mientras el pueblo engañado y los de Asunidos que no pegan una mientras el pueblo engañado votaba por que se pare la producción petrolera ahora necesitamos más petróleo que nunca para que no hayan apagones ¿entendieron o no entendieron? o hay que ponerse los coma y citos para que entiendan ahora la electricidad que es una parte del balance energético no es todo pero que es una parte importante ya se necesita más cada vez más hidrocarburos para la generación de electricidad por fuente térmica por uso de combustibles fósiles ¿estamos? ¿entendimos el tema? o todavía no lo entendemos entonces ¿podemos desentendernos de los hidrocarburos? no no ese cuento chino que les mentieron y que ustedes lo consumieron sin beneficio alimentario les va a pagar factura les va a pagar factura porque creeron en pajaritos en cositas y no se dieron cuenta lo que estaban haciendo con esa consulta primera cuestión segunda cuestión ¿el Ecuador cómo enfrenta este tema? el Ecuador enfrenta este tema está importando energía eléctrica porque no todo se genera a partir de generación térmica y eso le cuesta al Ecuador una bicoca de más o menos mil millones anuales porque cuesta 20 millones semanales semanales la importación de energía eléctrica de Colombia y Perú 20 millones semanales multiplique por 52 semanas y el tema es clarito entonces eso le cuesta al Ecuador pero adicionalmente de esto ya anuncia Gonzalo Quillas que contratarán barcazas barcazas para generación térmica barcazas para generación térmica o sea retrocedimos 20 años atrás y volvió el negociado no dije negocio el negociado de la generación eléctrica por fuente térmica porque comienzan a vender reposiciones venta de venta de repuestos para el parque térmico compra de grupos electrógenos electrógenos y también el caso de barcazas las comisiones que quedarán del alquiler de las barcazas esto es lo que se ha logrado esto debilitar el sector energético del Ecuador debilitarlo y hacerlo más bien hoy somos más dependientes de los hidrocarburos que hace 6 años y entonces que hicieron ustedes con el voto para el tema del IASUME si mañana no tendremos dinero físico físico para comprar energía eléctrica afuera les voy a dar otro dato la energía eléctrica importada cuesta más o menos 3 veces la generada dentro del Ecuador y eso tiene que eso son subsidios enormes que hace el Estado pero subsidios que perjudican al erario nacional que perjudican al fisco ¿por qué? porque no hay una política energética no la hay no la hay y entonces de los ecuatorianos tenemos que pagar por todo esto tenemos que pagar por todo esto por la improvisación y encima por los que dijeron que más o menos utilizando utilizando el lenguaje popular Atatay el petróleo Huácala el petróleo el petróleo sirve como fuente de ingresos fiscales y también para este tipo de situaciones pero más allá de eso había que ir caminando hacia la construcción de una nueva matriz energética pero para eso hay que invertir para eso hay que mojar el poncho para eso hay que crear nuevas centrales hidroeléctricas no sólo en la vertiente del oriente porque deja de llover en el oriente y comienza a llover en las otras zonas del ecuador y lo mismo pasa al revés entonces si deja de llover en el oriente sencillamente tendríamos que tener continuar con la construcción de hidroeléctricas pero en la costa hay proyectos también que hay que desarrollarlos entonces eso no se ha hecho no se hizo y cada vez el ecuador es más vulnerable y más dependiente de los hidrocarburos que con el pasar del tiempo tendremos que importarlos tendremos que importarlos para que ustedes puedan tener algo de electricidad en sus casas cuando le preguntaron a Gonzalo Uquillas y ustedes pueden volver a ver oír ese ese programa cuando le preguntaron si van a ver apagones no descartó no descartó cuando se maneja cuando se maneja el tema hidroeléctrico el tema hidroeléctrico en buena parte depende de las lluvias y eso lo explica Uquillas pero lo explica como que recién recién descubrieron la verdad pero si eso es obvio eso es parte del parte sustancial del análisis energético acaso que inventaron el agua tibia ahora la hidroelectricidad depende de que llueva Paute está en una estación la central hidroeléctrica Paute prácticamente no tiene agua pero también no tiene agua ¿por qué razón? porque de la interacción entre la entre la corriente de Humboldt y la corriente del niño que no es el fenómeno del niño sino la corriente marítima se produce la erosión la desertificación que viene caminando desde el sur desde el Perú y que va subiendo hacia el Ecuador va subiendo hacia el Ecuador los lojanos dejaron sus tierras botadas desde hace 50 años y fueron a poblar Santo Domingo que se hacía un tiempo Santo Domingo de los lojanos lago agrio que también se llama Nueva Loja y todo buscando donde poder sembrar porque Loja se convirtió en un desierto y ese desierto va subiendo por la provincia de la Soay va subiendo y por qué no se lo detiene porque no hay dos cosas arborización y la segunda construcción de presas que el Perú sí lo hizo y lo está haciendo por eso es que en el Ecuador estamos comiendo en nuestra dieta diaria de legumes y hortalizas y frutas productos peruanos yo en Quito como productos peruanos entonces se debilitó ¿por qué? porque los gobiernos no entienden que hay que resolver los problemas de fondo de la economía del suelo de la agricultura y claro prefieren invertir en las grandes ciudades en proyectos ampulosos pero no tenemos irrigación entonces había que combatir todo ese tipo de cosas para volver lo que dice la constitución que el país sea autosustentable la constitución nos habla en tres artículos de la soberanía energética 284, 304 y 334 ¿qué han hecho para por mantener la seguridad energética? dejaron abandonado todo todo en el caso de Esmeraldas se elevó la capacidad de procesamiento eso es cantidad no es calidad ¿qué quiere decir? que de lo que estaba caída la capacidad de procesamiento de Esmeraldas donde no procesaba 110 mil barriles diarios sino que se cayó más o menos a 90 se invirtió para que se recupere la capacidad de procesamiento y en este gobierno se volvió a caer la capacidad de procesamiento de Esmeraldas está caída y en segundo lugar no se completó el tema de Cali que era otro proyecto no el mismo porque la gente es tan ignorante que dice pero ya se contrató en Esmeraldas se contrató capacidad de procesamiento ahora había que ir a un upgrade para mejorar la calidad de los combustibles para que la refinería pueda producir más livianos en contra de los pesados porque se produce más pesados combustible pesado que el combustible liviano y en el caso de la refinería del Aromo para favorecer a los negociantes de la importación de combustibles dejaron abandonado ese proyecto y se inventaron el tema que no sirve para nada entonces todo esto es como el cáncer una persona se muere un determinado día pero no es porque ese día contrajo el cáncer el cáncer lo contrajo mucho tiempo atrás pero se muere ese día el cáncer energético del Ecuador se agravó con la llegada de Moreno y con la llegada de Lazo y algún rato en el corto plazo no dije mediano plazo vamos a pagar factura porque el pueblo desgraciadamente y los analistas igual no conocen la materia entonces tragan cualquier cuento entonces aparecen diciendo la nueva refinería es un terreno aplanado obvio que hay que aplanar un terreno si usted quiere construir una casa tiene que aplanarse un terreno acaso que pueda ser sobre una superficie regular pero el aplanamiento de un terreno es un aplanamiento que es toda una infraestructura para soportar para soportar una construcción de petroquímica y de refinación y ahí se construyó el acueducto La Esperanza se hicieron cuatro se contrataron cuatro licenciamientos se construyeron vías de acceso campamentos y una cantidad de cosas entonces vamos a pagar factura pero cuando comiencen los apagones acordaránse del tema de la pregunta del ITT también no se olvidarán ecuatorianos no se olvidarán porque el ecuatoriano es muy proclive a hacerse el harakiri y a creer en cuentos en cuentos en cuentos de hadas ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia antes de empezar esta botella ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.